Con el objetivo de impulsar el desarrollo humano de los profesionales de la salud y generar conciencia de la importancia que tiene la felicidad y el bienestar en las consultas de todos los niveles en los servicios en la materia, la Asociación Doctor Payaso realizará el tercer congreso Felicidad que Sirve. El evento reúne a más de un millar de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y docentes con quienes se comparten ponencias que abonan a su desarrollo humano. En la reunión, estará presente el ganador del Premio a la Comunicación y Relaciones Humanas que otorga el Instituto Dale Carnegie de Nueva York, Mario Alonso Puy, quien hablará sobre cómo entender la relación que existe entre bienestar psicológico, social y emocional. Se expondrá la manera en la que dichos factores operan en nuestra fisiología, además de que son clave para un ejercicio de la medicina con mayor poder sanador. Esta tercera edición se llevará a cabo el 29 de abril en la Ciudad de México y pretende concientizar a los médicos para que otorguen servicios de calidad a los pacientes. Notimex.